Cuéntenme dónde estoy. Aquí en la carpa de la diputada Sobeid Andino. ¿Se encuentra aquí la diputada? Sí, ahí está. ¿Dónde está la diputada? Esta diputada. Una diputada, amigo. Esto va a estar bueno. Ok. Hola. Hola, mucho gusto. El placer es suyo. Justi. Sí, ok. Bueno. Cuéntenme un poco de usted. Usted va para la diputada. Así es, Sobeid Andino es una candidata comprometida con su pueblo, con su gente, que quiere hacer las cosas bien. Abogada, madre, esposa. Ok. Ahora, quería, abogada, ¿cuánto sabe usted de Honduras? Pues es bastante. Vamos a ver qué tanto sabe la abogada Sobeida de Honduras. ¿Cuánto mide nuestra extensión territorial? ¿Cuánto? Cierto de 32 kilómetros. Cierto de 32 kilómetros. Cierto de 32 kilómetros. Cierto de 32 kilómetros. ¡No! 172 kilómetros, o sea que creo que es más grande la Kennedy. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama la isla a la que llegó por primera vez Cristóbal Colón? A la isla que llegó por primera vez Colón. ¿Cómo va a decir que Flicklo? A Amapala. Amapala está en el Pacífico. Cierto, no, ya sé, llegó a Gracia. ¿Gracia es una isla ahora? No, a la laguna de... ¿Crujida es una isla, compañero? Le, le, le... ¿Cómo es que se llama esa laguna? Que quede, gracias a Dios. Y digo, gracias a Dios que llegue a estas Honduras. ¡No, Dios mío! Mora esa en El Salvador. ¿Y dónde fue enterrado? Ahí mismo, en El Salvador. Bueno, Sobeida, le deseo mucha suerte. Un placer. Gracias.